¿Qué mejor manera de presentaros el concierto de esta noche teniendo al protagonista del concierto, al cantante? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal se prepara? Pues nada, estamos ahí preparados, ha habido un concierto de tarde muy divertido y vamos a intentar que el de noche sea igual de divertido o más, con alguna sorpresa. Bueno, entonces, le dejamos a la gente ya con el concierto para que disfrute, ¿no? Pues sí, a ver si disfrutan como han disfrutado esta tarde o esperemos que mucho más. Yo sé que la gente está muy, muy, muy contenta. De hecho, dicen, el año que viene tiene que volver a Super Hollywood. Pues ojalá, ojalá. Lo que sí me gustaría es que pudiera ver la gente el montaje que realmente tenemos, porque nosotros no estamos acostumbrados a tocar en escenario. Entonces, tenemos dos camiones escenario, que es el camión más grande de España y parte de Europa, que son dos camiones que se unen y ahí tenemos todo nuestro material. Entonces, esto es lo que usamos en invierno, que es, el montaje no es de una super orquesta, es una orquesta de invierno normal. ¿Podría su ex majestad, el rey Juan Carlos, dar la entradilla al concierto? Me llena de orgullo y satisfacción en estas fiestas entrañables. Estar en Bautierra ya jubilado y presentarles el concierto de la Super Hollywood. Disfruten. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Esta es la historia de un jueves. Arriba. La, 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 la. Vamos arriba a la tierra. La, 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 la. La, 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 la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Y es tan triste la noche que tu canción sabe a derrotar y a miel. Cada vez el espejo de la pared le devuelve más joven la piel Se le enciende los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre borrachos con babas que le recuerdan quién fue El más pobre maestro a la guitarra vencido por una mujer Y toca otra vez viejo perdedor A veces me senta bien y es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Cada vez el espejo de la pared le devuelve más joven la piel Se le enciende los ojos y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre borrachos con babas que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano vencido por una mujer Toca otra vez viejo perdedor A veces me senta bien Y es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un jueves ya más La emoción empapada en la cruz Y una voz que me dice foso Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol La, 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 la Toca otra vez Con su viejo perdedor Tú haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrotar y a miel. Pero toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrotar y a miel. A miel, a miel. O en trachar una copa de pelos, he de porreír, de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un espeser con agravión, la miel en los labios y encarchar el pelo. Tenía... Claro que la tenías. Tenía el otro. Mis amados que me sometían pues el malo en la luz, con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón de los bolsos y yo de rodillas. Empa a tierra y atiendo un exceso. Les tiro dos besos. Uno por mejilla. Le damos esas palmas arriba. Vámonos. Y regrese. A la maldición del Capón sin su ropa. A la perdición de los bares de Copa. A las deliciendas de saldo de esquina. Y por esa venta despiro la quina. Pagando las cuentas de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome lo. Derrochando la bolsa y la vida. La fui poco a poco. Dando por perdida. Y eso que yo. Para no copiar con Floresa María. Para no asediarla con mi antología. De salva tan fría. Y el coba batía. Para no copiarla con bisutería. Ni ser el pantoche que va en promenía. Con la cocaína del Santo Repronche. Dando la guerrilla. Que tarden aprender a olvidarla. Quintinueve días. Y quinientas noches. La diferencia entre Sabina y Melendín. Son los finales. Sería. Lijón. Hola y adiós. Y el por tanto sonó como un signo. Te interroga. Sobre todo casi. Se ve cada vez del olvido. Convido de mi. Lo pido perdón. Lo pido perdón. Para que este me va a perdonar. Porque ya no le importó. Siempre tuvo una prenda muy alta. La lengua muy larga. Y yo soy de Arturiano. Vámonos. Y regresé. A la maldición del Capón sin su ropa. A la petición de los bares de copa. Alas de mi tienda. De saldo y esquina. Y por esas ventas del vino la guina. Pagando las cuentas de gente cigana. Que pierde la calma con la cocaína. Colviéndomelo. Derrachando la bolsa y la vida. La pico a poco. Dando por perdida. Y eso que yo. Pagando a copiar con Floresa María. Pagando a comprarla con mi futería. Ni ser de panoche que va en promería. Con la cobradía del Santo Roche. Tanto la aguería. Que tardé en aprender a olvidarla. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Y quinientas noches. Aplausos. Aplausos. Aplausos.